Desde el momento en que mis ojos te miraron Desde detrás de mi pecho una espina Me ves mirar que mis ojos no te han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? 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 Si tú pensaras en todo lo que te digo, comprenderías todo de ti, todo lo que siento. Si me quisieras tú serías feliz conmigo, porque olvidarte solamente que estoy muerto. Y en el interior te canto apasionado, para que sepa lo que mi pobre alma siente. En tu belleza yo me siento enamorado. Y soy esclavo de tu imagen solamente. Ya me he vestido de la flor de mil colores. Así te digo porque eres la más bonita. Adiós, adiós, amor de todos mis amores. Ay, nos veremos otro día, mi heredita. Ay, nos veremos otro día, mi heredita. Ay, nos veremos otro día, mi heredita. Ay, nos veremos otro día. Ay, nos veremos otro día, mi heredita. Ay, nos veremos otro día, mi heredita.